me parece importante hablar de lo relevante que hoy resulta vivir con menos y déjame explicarlo no se trata de llevarlo al absurdo y creer que no necesitamos nada o que todo lo que existe es irrelevante esto sería estúpido a lo que me refiero es a vivir con menos objetivos menos sueños menos cosas existen investigaciones científicas que demuestran que tener menos objetivos es mejor para la vida esto no sólo significa reducir el número de tus metas también significa dividir tus grandes metas en pequeñas metas bienvenida bienvenido nuevamente a estoy aprendiendo un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor yo sé consejarlos y deseo profundamente que algo de lo que platique aquí te haga pensar te cuestione te provoque o te genere alguna idea este es el propósito del podcast pero también suscito más reflexiones en mi newsletter donde cada semana te envío a tu email una pregunta para aprender, pensar, cuestionar, conocer y por qué no pierde perspectiva si te interesa saber más te dejo el link en la descripción y bien, comencemos todos hemos escuchado el moderno adagio que dice menos es más este simple y poderoso consejo popularizado por primera vez por el arquitecto estadounidense Ludwig Mace van der Rohe en los años 1900 ha sido acogido y utilizado con gran aprecio por la publicidad, las empresas, los productos y muchas personas en general pero la pregunta sería ¿por qué? ¿por qué muchas empresas utilizan este concepto para crear productos innovadores y flujos de trabajo más rápidos? ¿por qué hay muchas personas que asumen este concepto como un estilo de vida? creo que tal vez se debe a que también hemos creído que es muy importante la calidad sobre la cantidad pero esto a pesar de ser muy bueno y considerado por muchos como lo mejor no es una práctica muy común en nuestra vida de hecho muchos de nuestros actos reflejan todo lo contrario parece que hemos buscado en gran medida la cantidad sobre la calidad y esto se refleja en las vidas de personas que tratan de ganar tanto dinero como sea posible o visitar muchos lugares o hacer muchos amigos o leer un montón de libros entonces si es tan bueno vivir con menos ¿por qué buscamos más? creo que fundamentalmente se lo debemos a la constante exposición a un exceso de información de contenidos, de oportunidades, de videos, de películas, de vidas a través de redes sociales si hoy resulta difícil establecer relaciones amorosas con una sola persona es porque tenemos en la mente o en nuestro celular una inmensa cantidad de oportunidades entonces preferimos estar con nadie o desvalorar a alguien porque creemos que encontraremos a alguien mejor muy pronto en fin, esto solo crea un círculo vicioso de insatisfacción también esta gran exposición a un exceso de oportunidades nos hace pensar que tenemos que hacer muchas cosas cuando escuchamos o vemos múltiples historias de éxito de personas que admiramos o que triunfan en el área que deseamos triunfar comenzamos a generar muchos objetivos muy ambiciosos entonces creemos que tenemos que aprender chino mandarín porque ahí está el futuro de los negocios o que tenemos que trabajar más para que nos paguen más o que tenemos que aprender a utilizar tiktok para alcanzar más rápido la fama en fin, surgen en nuestra mente muchas ideas y grandes metas por cumplir esto se convierte en un exceso de objetivos de tareas por realizar, de cosas por aprender de lugares y personas por conocer y todos sabemos, y si no lo sabes te lo digo que entre más opciones tengamos es más difícil elegir lo fácil es elegir entre dos opciones pero elegir entre 100 es algo mucho más difícil además tener más opciones no implica mayor libertad sino mayor crisis y ansiedad el punto de todo esto es que más no es lo mejor porque si bien es bueno tener grandes objetivos y ser ambicioso en algunos aspectos de la vida también resulta importante que esos objetivos y esas metas sean reales y alcanzables para experimentar un buen crecimiento de lo contrario aferrarse a esos ideales inalcanzables solo nos desviará de las cosas importantes de la vida pero seguramente te preguntarás bueno y qué son esos ideales inalcanzables o qué son esas cosas importantes sin adentrarme a fondo en este tema solo te invitaría a pensar en tu muerte si tu vida terminara en esta semana qué harías con quién estarías qué dirías qué disfrutarías qué rechazarías tu respuesta te irá acercando a eso importante y alcanzable también este ejercicio te ayudará mucho a simplificar tus objetivos tus metas y tu vida en general porque como recién escribí en twitter creo que frente a la muerte suceden dos cosas el dinero la fama el prestigio el éxito resultan insignificantes absurdos irrelevantes y estúpidos y dos lo simple lo cotidiano lo sencillo lo modesto lo esencial se vuelve valioso hermoso importante y extraordinario pero bien teniendo esto en mente y teniendo en mente también el exceso de propuestas que hoy nos topamos en internet ya sea de información entretenimiento o educación me parece importante hablar de lo relevante que hoy resulta vivir con menos y déjame explicarlo no se trata de llevarlo al absurdo y creer que no necesitamos nada o que todo lo que existe es irrelevante esto sería estúpido a lo que me refiero es a vivir con menos objetivos menos sueños menos cosas existen investigaciones científicas que demuestran que tener menos objetivos es mejor para la vida esto no solo significa reducir el número de tus metas también significa dividir tus grandes metas en pequeñas metas esto en palabras de James Clear un experto en hábitos sería vete a lo pequeño si no puedes hacer ejercicio como quieres pues comienza a caminar por tu vecindario si estás luchando con aprender algo detente a dominar las bases de ese conocimiento si no puedes generar grandes hábitos crea hábitos sencillos pequeños fáciles de hacer de lo que se trata a fin de cuentas es de avanzar de ser cada día un poco mejor y si no te sale a la primera pues vuélvelo a intentar el fracaso de algo llega cuando simplemente dejamos de intentar bien aunque también pareciera que progresamos muy poco reduciendo el número de nuestras metas y las metas en sí no quiere decir que esto sea verdad lo cierto es que hacerlo funciona como un interés compuesto es decir que conforme pasa el tiempo su valor y su calidad mejora por mucho y esto es lo y esto es el verdadero poder de hacer menos y tener menos las pequeñas cosas a fin de cuentas llegan a potenciar grandes logros en este sentido lo pequeño lo simple lo mínimo construye lo grande lo bello lo extraordinario escribir un libro puede ser tan difícil como escribir cien mil palabras en un mes o tan fácil como escribir cien palabras cada día durante uno o dos años lo que importa es identificar el valor del proceso y de las pequeñas tareas repetidas varias veces esto fue lo que el entrenador Nick Sam de la universidad de Alabama le transmitía a su equipo de fútbol americano se dice que ha sido uno de los mejores entrenadores de fútbol en los campeonatos universitarios y esto se debe a que llevaba tatuado en la mente y en cada acción que el éxito se debe al proceso tanto así que incitaba a su equipo a dejar de pensar en el campeonato y se concentraran en cada uno de los entrenamientos él decía si tienes que hacer algo muy difícil no te concentres en eso en cambio divídelo en piezas haz simplemente lo que debas hacer ahora mismo y hazlo bien después pasa a la siguiente pieza y sigue el proceso no el premio para el entrenador Saban el proceso consistía exclusivamente en esto existir en el presente dar un paso tras otro no distraerse en nada más ni en el otro equipo ni en el marcador ni en el público el proceso consiste en terminar terminar los partidos terminar los ejercicios terminar las sesiones de vídeo terminar las ofensivas terminar los pases terminar las jugadas terminar los bloqueos terminar la simple tarea que tienes frente a ti y terminarla bien teniendo esto en mente podrías pensar en tus objetivos más ambiciosos más deseados y más esperados qué cosas tienes que hacer hoy para estar un poco más cerca de ellos qué actividad qué pensamiento qué aprendizaje tienes que alcanzar para estar un paso más cerca qué es aquella actividad tan simple que hoy puedes terminar para comenzar tu camino hacia ese gran lugar por esta razón resulta necesario aprender a limitar nuestra mente y nuestros sueños a menos objetivos menos metas menos actividades porque de esta forma descubriremos aquellas actividades y pensamientos importantes que nos llevarán a eso que nos resulta más importante en la vida pero bien para ser más específicos en el tema te quiero compartir algunas áreas de la vida en las que vale la pena tener menos primero y como ya te lo he dicho creo que nuestra vida se beneficiaría mucho si tenemos menos objetivos pero ojo menos objetivos no significa menos calidad sino todo lo contrario si estableces pocos objetivos en tu vida estarás más concentrado en lo que te importa y será más sencillo encontrar las acciones la mentalidad y los aprendizajes que necesitas para alcanzarlos segundo considera en igual importancia que nuestra vida puede mejorar si consumimos menos cosas menos alimento menos entretenimiento menos contenido basura menos cosas que nos hagan perder el tiempo sé que en este punto habría mucho que discutir pero la razón de esta segunda recomendación es que necesitamos aprender a dirigir nuestra atención a cosas valiosas que nos harán mejores personas o mejores profesionales así que si tienes que ver todas las series de Netflix para entender la industria del entretenimiento y con eso crear un guión excepcional que potenciará tu carrera pues hazlo en este caso eso te corresponde hacer pero si tu objetivo es tener una casa y una familia tal vez quedarte sentado viendo tiktoks toda la tarde no sea la mejor opción es aquí donde tienes que redirigir tu atención consumir menos no significa aislarse del mundo sino dirigir con criterio y sabiduría tu atención a las cosas que verdaderamente importan para que tu vida sea mejor y tú seas una mejor persona para ti y para el mundo que te rodea tercer área que vale la pena reducir es el de las experiencias tener menos y buscar menos experiencias como las que hoy se conocen nos ofrecen en internet trae un gran valor a la vida porque en última instancia tener nuestro feed de instagram cubierto de fotos que hemos tomado por todo el mundo ayuda de muy poco si no hemos tenido una genuina experiencia íntima con uno mismo con nuestros propios sentimientos pensamientos y emociones porque frente a las muchas dificultades que vamos a enfrentar en la vida no servirán de nada los recuerdos de tu viaje a París lo que te rescata de tus abismos no son los recuerdos de tus experiencias instagrameables sino la calidad de tus valores tus pensamientos emociones y aquello que llevas dentro bien finalmente creo que también vale mucho la pena tener menos amistades ¿por qué? porque es necesario en estos tiempos puede resultar absurdo buscar amigos en redes sociales pues lo que ahora se busca son seguidores o fans esto pues no trae ningún valor a la vida y si lo trae pues sería económico menos amistades no significa que seas un ermitaño un antisocial o un antipático sino que eres una persona que sabes valorar y sabe amar a las personas que están cerca de ti en los momentos más difíciles las relaciones satisfactorias y significantes no se dan en masa si bien sé que es importante vivir en comunidad esto no quiere decir que tengamos que conocer a todo el mundo pues ya tener a una persona con la cual compartir ya es habitar en comunidad el punto de todo esto es que menos amigos significa mejores amistades y mejores relaciones por esta razón creo que tener menos en muchas áreas de nuestra vida trae grandes mejoras a ella porque lo que buscamos no es la cantidad sino la calidad de nuestras relaciones trabajos proyectos aprendizajes pensamientos y más es mejor tener uno o dos buenos amigos es mejor tener un gran propósito de vida es mejor tener un buen trabajo que nos dignifique es mejor tener una buena relación afectiva y sincera con una persona con la cual podamos hacer familia es mejor hacer pocas pequeñas y simples tareas cada día con el fin de aproximarnos un poco más a aquello que es valioso para nosotros porque menos es mejor bien gracias por llegar al final de este episodio no olvides suscribirte al newsletter y escribirme por instagram cuáles fueron las ideas que te surgieron al escuchar este podcast sin más te mando un abrazo nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo chau